Bueno, hoy se recibió a la licenciada Mabel Padilla, la que trabaja arduamente con nuestros conceptos que son realidad, los distintos artículos que tenemos en los derechos humanos, un trabajo muy importante que ella viene realizando y justamente da la coincidencia que estoy en la Comisión de Derechos Humanos, por lo cual me interioricé e hicimos un trabajo en conjunto en algunos establecimientos educativos, como dando el puntapié de poder conocer y también de alguna manera desmenuzar lo que son los derechos humanos. Así que compartir esto como un trabajo en red en algunas de las escuelas, digamos, porque recién estamos comenzando, como será la Escuela Provincia de Jujuy, que es en Alto Comedero, y la Escuela 461, que también se encuentra en el mismo lugar. Yo represento a la Organización Jóvenes por Derechos Humanos Internacional acá en Argentina, y bueno, me invitaron de acá al Consejo para que le cuente de qué se trata la campaña de educación y he solicitado que declaren de interés municipal todos los folletos y el material educativo de los 30 derechos humanos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ayer fue la primera feria de Derechos Humanos en la Escuela 464 Provincia de Jujuy. Estuvimos con los estudiantes de todos los grados. La profesora Ada Bustamante es la directora y bueno, empezó a trabajar de hace un año ya con los derechos humanos, con el material educativo, la licenciada Mabel Aparicio del Instituto Seguro de Jujuy también, y Mirta Mamaní de la Escuela 461, que es Bicentenario de la Patria. Ahora en julio voy a Nueva York, a la ONU, a representar también a Argentina y vamos a mostrar todo el trabajo educativo que se hace para difundir los 30 derechos humanos, pero difundir los derechos, los deberes y las responsabilidades que también tenemos todos como ciudadanos. Ahora con la capacitación hacia las instituciones vecinales, que bien quiero agradecer también la participación de ellos, hoy brindando el curso de RCP justamente para poder concientizar y poder más que nada tomar las medidas preventivas en algunas situaciones que se pudieran dar. Sabemos que no tan solo en el hogar, sino también en la vía pública, lo que hace al aparato cardiorespiratorio. Entonces es poderles brindar una herramienta, ya que acá se trabajó con una ordenanza, que es la 6925, en donde se adhiere a la ley 27159, justamente donde habla de poder utilizar el DEA para salvar vidas.